Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Mi estimada chef Cari, pues mira, ya estamos de regreso Y mira nada más como quedó nuestro delicioso choriqueso Huele, Feli, huele riquísimo Delicioso Ay no, mire, y acá están ya los taquitos bien buenos Pero pues es importante checarnos A ver si ya está el refresco, mi Fer Alguien llegó, ya llegó por quien lloraban Porque tenemos el cocón de dos litros y medio corazón Me encanta la idea y mientras lo sirves Allá en casita sabían que con el empaque retornable Aportamos nuestro granito de arena Para el cuidado del medio ambiente Bueno, pues déjenme le digo que sí Porque estas botellas se usan al menos 25 veces Ya adivinen qué muchachos ¿Qué Cari? Espero que me digan qué, verdad A ver qué, dinos, cuéntanos Llevándole envase, solo cuesta 28 pesitos Y pueden también llevarse una Coca-Cola sin azúcar Light o su sabor frutal favorito ¿Cómo la ven? No, delicioso Así como lo escuchan muchachos Y pues bueno, recuerde que con Coca-Cola Es momento de retornar a los empaques retornables Y ahí en casita Ahora prueben Si usted está desayunando, pues mire, tenga buen provecho Que por cierto tenemos saludos importantes que mandar Muy importantes saludos porque ahorita tengo una visita muy especial ¿De quiénes se trata? De mis papás, están de visita aquí en Saltillo Así que les mando muchos saludos a mis papás Los amo, un besote ¿Cómo se llaman tus papás? A la señora Connie y don Valentín Claro Don Connie, doña Connie, perdón Doña Connie y don Valentín Don Valentín Saludos Oye Qué hija tan bonita hicieron además de Miren que saben cocinar bastante bien Claro Hay que probar amigos Hay que venir más seguido Claro A ver corazón Échale la mordida de Selena Miren nomás Miren nomás esta Miren nomás Vámonos La cara lo dice todo No me pasan bien El cocón El refresquito El chesco Ahí te va corazón Y es que qué rico, qué delicio Salud 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 Uy siento Estoy en familia No hombre No yo mientras aquí hago mi almuercito de campeona Te agradezco chef por estar con nosotros el día de hoy Gracias a ustedes Que te sigan en redes sociales ¿verdad? Claro que sí Liliana Martínez así la encuentra Y nosotros tenemos invitadas de lujo Exactamente Es momento también de irnos del otro lado del estudio ¿Qué tenemos adelante chicos? Ay donde no ha llegado sabe que